Se viene y los dos equipos, o los únicos dos equipos, por cierto, curiosamente, que sobreviven en esta instancia de Champions y que han ganado el torneo, se miden mañana en su partido de los cuartos de finales, el Barça contra el Bayern Múnich, son Kike Setién y Hansi Flick en la previa del partido. ¿Por qué garantía? Es bien asistido por muchos compañeros que tiene alrededor que también pueden hacer daño. Sabemos del potencial del rival, no lo vamos a minimizar en ningún sentido porque es verdad que sus números, y no solamente ya los números, sino la capacidad que tiene para hacer lo que hace también, y es verdad que es un equipo potencialmente extraordinario, pero que también nosotros lo somos. Bueno, yo creo que ambos podemos comparar con el equipo. Robert Lewandowski es un absoluto Weltklasse-Spieler, como un líder, 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 como un líder. El partido de la ciudad, como un líder, como un líder. Messi es siempre hace unos años con el buen jugador. Yo creo que es un líder que es un líder de los jugadores que nos permite. Yo creo que es un líder que más de la futura de la futura de la futura. Yo creo que es ahora no es el FC Bayern Múnich gegen Messi, sino el FC Bayern Múnich gegen Barcelona. Y claro que es el líder de la futura 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 de la futura. y nos hemos pensado en el equipo, pero no quiero decir que yo no me lo agradezco. Y también se trata también, por eso, que estamos juntos en el equipo. Y también es importante, jugando a jugar, eventuamente a los lugares que se han dado. y los de la lilla y también el 1x1 también la partida en el 1x1 y el 2 de la lilla repasamos el rendimiento de estos dos equipos en lo que va de año, el Barça ha jugado 26 partidos, ganó 16 de ellos, 5 empates 5 derrotas, los números de los alemanes son para asustar a cualquiera veintitrés juegos disputados en el dos mil veinte veintidós victorias apenas un empate se han dicho muchas cosas al respecto del partido de mañana, mucho ha venido de lado del Bayern Múnich, Lewandowski es el mejor jugador actualmente, no solo el mejor delantero, Lothar Mateus en clara alusión hacia el Lionel Messi, el Bayern Múnich tendría que equivocarse y mucho para perder contra el Barcelona, agregó el mítico futbolista alemán, si Messi juega de su lado, Alphonse David se ocupará de él, con todo y que llegó a estar resentido esta semana, es una tarea difícil pero interesante, David no ha sido superado en esta temporada, lo que decía la directiva de el Bayern, Neuer es de clase mundial, Ter Stegen no había dicho también la directiva del conjunto alemán, para nosotros ahora, todos los rivales son accesibles Leon Goretzka como para rematarlo a eso particularmente y a muchas otras cosas respondió Arturo Vidal, lo hizo el chileno en este tono conozco a la gente del Bayern, a los jugadores y creo que lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores claramente se tienen mucha confianza, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo mañana es el partido más importante del año tenemos mucha mucha esperanza de de que este campeonato sea nuestro sabemos que el Bayern viene haciendo un año espectacular, salió campeón en la Bundesliga, ganó la Copa así que va a ser un lindo partido mañana sabemos lo difícil que va a ser pero nosotros somos el Barcelona y si hacemos bien las cosas y hacemos lo que tenemos que hacer seguramente pasaremos pero va a ser un partido muy lindo muy apretado y nada, trataremos de dejar todo en el campo creo que es muy difícil comparar a Lewandowski con Leo Leo es de otro planeta muy difícil compararlo con algún jugador aunque Lewandowski sea el mejor delantero del mundo con Luis pero en este momento es muy difícil compararlo no somos un equipo más de Bundesliga somos el mejor equipo del mundo Ricky, no sé si lo que quiso decir Vidal es tenemos al mejor futbolista del mundo y se equivocó y dijo somos el mejor equipo del mundo bueno no, depende de cómo lo mira una vez que lo tengas a Messi como está este Barcelona y últimamente especialmente contra el Napoli que viene muy bien el elenco que tiene el Barcelona sensacional, el único problema es el técnico pero este equipo depende de Messi y para mí puede llegar a ser el mejor equipo del mundo a ver, Vidal es muy inteligente está pidiendo la titularidad a gritos sabe también cómo piensan los alemanes ha jugado mucho tiempo en el Bayern y Giesle es un caudillo, un veterano que tiene que tratar de animar a sus compañeros a toda esta institución para lo que es el partido más importante para el Barça este año no hay ninguna duda pero todo depende de Messi te lo vengo diciéndose mucho tiempo, Ricardo no, no, me queda claro y así lleva de más rato tampoco descubres el hilo negro, Rick y ha sido así desde hace tiempo en el FC Barcelona a ver, Moisés adelántalos un poquito del once y analízalo después, Barak de cómo podría jugar mañana Setién pues mira Setién hace dos semanas que está trabajando sistemas que está trabajando con diferentes ideas ha practicado el 3-5-2 para jugar con dos carrileros largos ha aprobado con el 4-3-3 la información que tiene ESPN a día de hoy es que va a jugar con 4-4-2 con Ter Stegen como portero lógicamente Semedo y Alba en los laterales Piqué y Lenglet en el eje Busquets de pivote con De Jong y Sergi Roberto en los interiores con Sergi Roberto quiere formar un doble lateral con Semedo para así frenar la banda zurda del Bayern de Múnich ¿engancharía Vidal o vendría a ponerle el músculo Vidal para que Messi y Suárez se busquen la vida arriba? Desde hace dos días no, desde ayer desde ayer miércoles que Griezmann sabe que no va a ser titular es decir, esta noche por la cabeza aquí que se tiene puede pasar muchas cosas puede cambiar de idea pero el técnico cántabro se ha ido a dormir hoy con la idea de que Antoine Griezmann va a ser banquillo y eso se lo ha dicho a la cara al futbolista francés al cual, lógicamente no le sentó bien pero va a acatar la decisión del entrenador y va a comenzar el partido en el banquillo y el Barça aguardando la opción de banquillo pues esta vez sí que va a tener potencial con Griezmann con Ansu Fati con Ricky Puig vamos a ver si el Barça es capaz de poder solventar el partido aunque yo creo que va a ser muy difícil Si llega vivo al segundo tiempo que yo lo dudo porque está claro creo que el equipo activo el equipo ofensivo el equipo que va a ejercer como cuadro grande no tengo la menor duda va a ser el Bayern porque el Barça no quiere y porque no puede en estos momentos Pero si acaba de decir Ricky que está Messi que puede ser el mejor equipo del mundo Barak Yo creo que Messi lleva mucho tiempo en el Barça el Barça fue el mejor equipo del mundo durante muchos años con Messi y dejó de serlo y ha dejado de serlo durante varios años con Messi a pesar de Messi por más que Messi ha hecho lo imposible por evitar la evacle y mira que con su mérito y el de un par de compañeros o un poco más que se han ido bajando del barco el Barça ha extendido esta noción de que es el mejor del mundo durante mucho más tiempo del que suelen durar los grandes ciclos del fútbol pero ya está es decir nunca puedes descartar que Messi marque la diferencia en cualquier partido de fútbol que para eso es el mejor de todos los tiempos pero vamos que partidos como este donde el Barça parte en clara inferioridad los ha tenido y siempre hemos analizado ojo con Messi ojo con Messi contra la Juventus igual a Juventus le gana 3-0 al Barça ojo con Messi contra el Paris Saint-Germain igual el Paris Saint-Germain le ganó 4-0 al Barça y después claro el Barça remonta pero con un Neymar fabuloso y con un Messi que en ese partido pues la verdad fue poco protagonista para la remontada y lo mismo en Anfield y lo mismo en el Olímpico de Roma a final de cuentas son ya muchos episodios donde a Messi se le espera y no aparece ¿por qué? ¿por culpa de Messi? no, en absoluto porque Messi a veces aparece pero ya no se puede esperar que siempre en este tipo de batallas sobre todo con el grado de dificultad te exige aún siendo Lionel Messi y sobre todo cuando ya tienes la edad de Lionel Messi la que viene arrastrando cada año cada vez con menos potencia física pues te exige ser congruente con lo que estás viendo y eso por más que lo quieras negar y taparte los ojos el Barça a pesar de tener a Messi ha dejado de ser hace mucho tiempo el mejor club de Europa y por eso te digo yo voy al Bayern dominando ejerciendo el papel de equipo grande en el primer tiempo y ojo si el Barça por azares del destino logra mantenerse en el partido para el segundo tiempo ahí sí no puede cometer el error otra vez que se tiene de dejar a Griezmann en la banca hasta el minuto 89 como hizo contra el Atlético Griezmann no se ha ganado la titularidad para nada yo no estoy en contra de que sea suplente pero sí que sería interesante verlo en el segundo tiempo si el Barça sobrevive a él a Fatih incluso a Dembélé para atacar la única debilidad clara que tiene el Bayern Múnich que es que asume muchísimos riesgos y que podría equivocarse en esa salida en esa línea tan adelantada que apuesta o a que el Barça haga su trabajo o a que claro los defensas no se equivoquen porque realmente lo hacen muy bien suelen dejar en fuera de juego a sus rivales pero habrá el día en que no lo hagan y Suárez y Messi no están en condiciones de explotarlo no hoy así que vas a necesitar en ese supuesto a Fatih a Griezmann y a Dembélé